La sombra de Rusia vuelve a asomar en las elecciones estadounidenses. Ahora el Kremlin busca presuntamente beneficiar al actual presidente, a Donald Trump, en los comicios de noviembre. Según CNN y The New York Times, la semana pasada funcionarios de inteligencia advirtieron de ello a legisladores de la Cámara de Representantes, donde la oposición demócrata es mayoría. Al parecer, la Dirección Nacional de Inteligencia señaló que los esfuerzos rusos por interferir en las presidenciales incluyen hackeo, intervención en redes sociales, a través de noticias falsas y ataques a la infraestructura electoral del país. Donald Trump no tardó en reaccionar a través de un tuit en el que acusa a los demócratas en el Congreso de estar creando otra campaña de desinformación. En la misma línea se mostró la Comisión de Supervisión Republicana de la Cámara de Representantes también a través de Twitter. El presidente tildó también de farsas la trama rusa de 2016 y, más recientemente, el juicio político contra su persona que impulsó precisamente la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes. Todo esto coincide con la salida temprana del director interino de Inteligencia Nacional. El mandatario nombró a su reemplazo de manera interina también. Sin embargo, la administración ha negado que la decisión de Trump esté relacionada con la reunión con los legisladores. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.